...la nota con el goleador de gimnasia que le dio el triunfo al Lobo frente a Boca por 1 a 0. Sí, la verdad que tres puntos fundamentales que nos llevamos para la casa. Creo que con el empate no hubiésemos ido bien, pero gracias a Dios se negaron los tres puntos que es fundamental y que ya tenemos casi un pie adentro. Sí, la verdad que es un rival con muchas características, tiene buena llegada, el defensor de ellos pasa muy bien. Pero nosotros también tuvimos una defensa muy buena, un medio campo que no nos pudieron pasar, siempre tuvimos la pelota. Así que bueno, gracias a Dios ganamos y nos llevamos los tres puntitos. ¿Costaba optarse a este terreno que no es habitual para ustedes en Mendoza? Y cuesta, la verdad que sí, cuesta. No es a lo que estamos acostumbrados, pero bueno, había que dejar todo en la cancha. Gracias a Dios se dejó y no importa lo que juguemos, siempre vamos a venir y dejar todo.